Estoy todo roto, puta, ya no enfoco Me patina el coco, drogui me coloco Mami yo no me sofoco Tu esos wannabe bailando con mi coropo Oro, Mati, oro todo lo que toco Estoy todo roto, puta, ya no enfoco Me patina el coco, drogui me coloco Mami yo no me sofoco Tu esos wannabe bailando con mi coropo Oro, Mati, oro todo lo que toco Tu puta me quiere a mi Lo toco más que one hit Solo mostrando el esquí Parto a ella, parto el beat De ese culo soy el king All the bitches follow me Se pegó tu perra porque le gusta la buena su Karen, niño flow de delincuente Dice por la calle que soy rapero elocuente Que no te lo cuente Me desea muerte A todos los que tiran Solo les deseo suerte Pura pantalla, pura pantalla Todos que ellos son pura pantalla No llegan a tener versos Versailles Pero no me hablen de metal y trofeo Porque yo no los veo Y eso que la cola más hasta surfeo No me hablen de eso Porque ustedes que son pura pantalla y video Son pura pantalla y video Yo como Mike West del boxeo Y voy a ganar billones haciendo canciones Eso es lo que creo Oye, yo tuve trofeo Oye, yo tuve trofeo Yang ha de marciales y lo que instrumental es la cola más alta surfeo Laula más alta surfeo Con flow que te digo que no suenan feo No hace falta un efecto Ni un autotune Yo mismo me lo creo Mami, mira como muevo los deos Porque lo quiero yendo al de su producto Que ese comercial que le llaman dinero Tener mi propio joyero Estoy to' roto, puta, ya no enfoco Me patina el coco, droga y me coloco Mami, yo no me sofoco Tú esos wannabe bailando con mi coropo Oro, Mati, oro todo lo que toco Estoy to' roto, puta, ya no enfoco Me patina el coco, droga y me coloco Mami, yo no me sofoco Tú esos wannabe bailando con mi coropo Oro, Mati, oro todo lo que toco Oro, Mati, oro todo lo que toco Es el power con el gas, mami Desde las cápsulas Mámalo si quieres, puta